decisiones del INE. Gráveme, don David, voy en estos momentos a un enlace hasta Michoacán, porque allá se encuentra el diputado de Morena, Ignacio Campos Equígua, a quien le agradezco mucho este enlace para hablar del caso del profe Raúl Morón, que fue bajado de su candidatura por el gobierno, el gobierno de Michoacán. Y bueno, hay algunas acciones que se están tomando para respaldar al candidato bajado por el INE mientras define el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo que vaya a tomarse como decisión final. Déjeme ver si logramos el enlace, el contacto con el diputado de Morena, Ignacio Campos Equígua, quien, bueno, estaba con nosotros, pero debido a la conexión se había caído. Ya lo tenemos vía telefónica. Diputado, muy buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué tal, Vicente? Muy buenas tardes, un gusto saludarte, pues ahorita estamos como diputados con licencia. Claro, diputados con licencia por el proceso. Diputado, ¿qué está pasando en Michoacán? Un Michoacán que, pues, se ha de, se ha de haber pronunciado ante este manotazo del INE contra candidaturas como la del profe Morón. Pues efectivamente sabemos que actuaron con mucho dolo estas gentes del INE. Vicente, no podemos tampoco decir que a lo mejor nos omitió alguna o alguna de las situaciones o de los requisitos que ellos pedían, pero pues hay antecedentes en los cuales pues se hacen acreedores a una multa, a una amonestación, pero se fueron con todo porque sabemos que están muy molestos estas gentes del INE desde que nosotros asumimos también nuestra responsabilidad. Lo primero que que hicimos fue bajar, quitarles doscientos ochenta millones de pesos al INE, pero ellos siguen cobrando como por encima de lo que generamos en la Cámara de Diputados y no nos pareció raro que hayan tomado esta decisión, pero pues Michoacán es un estado con mucha valía que siempre está en la lucha de izquierda de transformación en nuestro país y esta no será la excepción porque vamos a a demostrar y esperemos que el Trife pues haga respuesta a esta situación para que devuelvan la candidatura al profesor Raúl Morón Orozco. Mientras eso ocurre en el tribunal, ¿qué está pasando en Michoacán en torno?